Cuando el maltrato y el interés mata el amor, un tema sumamente importante porque siempre como en contacto nos preocupamos por el bienestar familiar, por eso ya nos acompañan nuestros especialistas, grandes amigos de la casa, la abogada Mariela Díaz y el psicólogo clínico Juan Felipe Calderón. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo se va? Gracias por siempre estar con nosotros y ser ese puente de comunicación hacia nuestras familias que nos ven. Juan Felipe, quiero comenzar contigo. ¿Cuáles son aquellos indicios que nos demuestran que estos dos factores están matando el amor? Bueno, nos podemos dar cuenta que el amor va terminando por el maltrato, cuando existe miedo, la comunicación se pierde, la confianza se pierde y un elemento bastante importante también, el compartir. Es decir, ya no hago planes con mi pareja, ya no salgo porque para qué si voy a pasar un mal momento. Creo que estos son cuatro factores importantes en los cuales vemos que el amor va terminando debido al maltrato. Mariela, hablando estadísticamente, ¿quién se cansa más, el hombre o la mujer? De esos casos ustedes han visto, el hombre es el que pide primero el divorcio o la mujer es la que denuncia. ¿Podríamos hablar de eso? Bueno, mira, estadísticamente las mujeres somos y son víctimas de violencia intrafamiliar con un porcentaje más alto que los hombres. Esto no quita que en el programa han existido hombres que han acudido a nosotros porque son víctimas de violencia verbal. Y esto también es un dato no menor, que los hombres sí tienen problemas en casa, que muchas veces son minimizados porque como no tienen el género, creen que no es un problema real. Pero los hombres también son víctimas de violencia. Y justo estamos viendo el programa del día de ayer, que es un caso que en lo legal para mí nunca tuvo un sustento jurídico porque ella le reclama a él que se vaya de la casa. Ojo, un paciente con enfermedad ya terminal, él se realiza diálisis diarias, pero le dice que ya no hay amor en su relación y que se vaya de la casa y literalmente la frase que nos marcó, ándate a morir a otra parte. Claro, ella fue víctima de violencia y le mató el sentimiento que tenía. Pero para ahondar más en el programa, lo quiero dejar un poquito para adelante porque también queremos aprovecharos a los dos para que nos den esas herramientas para buscar ese bienestar familiar. Sabemos que ninguna persona está exenta de la violencia, pero si ocurre el caso, se puede llegar a una mediación. Sabemos que las leyes son sumamente rígidas, pero por tu parte, Juan Felipe, siempre se busca una mediación para poder conciliar. Así es, bueno, ahí lo más recomendable sería terapia de pareja como tal, ¿no es cierto? Muchas de las veces no tenemos las herramientas o el conocimiento para aprender a controlar mis impulsos y por eso termino siendo una persona que maltrata, ¿no es cierto? El caso de ayer nos invita mucho a la reflexión también de cómo sabernos controlar emocionalmente y con nuestros impulsos porque luego cuando enfermamos, todos en algún momento de nuestra vida vamos a enfermar y vamos a necesitar de la persona que está a nuestro lado. ¿Y qué pasa si es que nosotros, a esa persona que está a mi lado, nunca le di una buena vida? ¿Cómo voy a esperar que tal vez luego cuando yo necesite de ella, me dé la mano? Y eso es uno de los más fuertes que vimos ayer en el programa. Pero la terapia, Juan Felipe, que no se vuelva un círculo vicioso. Exacto. Porque caemos en este dañino círculo vicioso que creemos que nuestra pareja va a cambiar y no lo hace, y vuelve el ciclo de maltrato, perdóname, voy a cambiar. Maltrato, perdóname, voy a cambiar. Cuando ya comienza y pasan los años y pasan los años y el maltrato ya no es simplemente un empujón o un insulto, ya escala a niveles realmente penosos y lesivos contra la persona. Y no solo es tu pareja quien recibe los impactos de este maltrato, son tus hijos, son los que viven en casa, los que absorben todas las consecuencias directas de maltrato, que no nos damos cuenta y decimos, a mí me maltrata, pero lo que ven tus hijos en casa todos los días, los que permiten muchas veces eso. Bueno, vamos a andar en este tema más adelante, estamos aquí con Punto Límite, con este tema muy importante, ¿qué pasa cuando el maltrato opaca al amor? Mientras tanto, vamos con Henry y Virginia. Por acá, por supuesto.